¿Qué tal amigos? Les habla la meteoróloga Mariel Ruiz con el noticiero K-View en Austin, Texas. Estamos hablando del tiempo y el clima por hoy el miércoles 21 de octubre. Y es que los días cálidos y húmedos permanecen en lugar hasta el fin de la semana. El miércoles por la mañana comenzará con nubes y un poco de niebla o llovizna, pero dará paso a condiciones soleadas y cálidas para la tarde con máximos a mediados de los ochentas a mínimos de los noventas. Los máximos se mantendrán entre los mediados de los ochentas y los mínimos en los noventas hasta el viernes cuando llegue nuestro primer frente frío. Este frente frío va a bajar las temperaturas el sábado a los altos setentas con menos humedad. Esto será de corta duración ya que rápidamente volvemos a mediados de los ochentas del domingo con el regreso de una brisa del sur. Un frente frío mucho más fuerte llegará alrededor del lunes con un frío mucho más dramático. Este frente podría bajar las temperaturas a los 40 grados el martes por la mañana y las temperaturas máximas pueden permanecer en los 60, sino más frescas durante el día el martes. Este frente frío también podrá traer la posibilidad de lluvia decente durante el lunes y el martes. Tenga cuenta que todavía estamos una semana de este frente frío y hay mucho tiempo para que cambie el prognóstico. Así que hoy se esperan las condiciones calientes y húmedas con un 10% de probabilidad de llovizna, mayormente a parcialmente soleado por la tarde, cálido y húmedo, con viento del sureste a 5 a 10 millas por hora, temperatura alta de 92 grados por hoy. Y ahora por la noche va a regresar la nubosidad. No se puede descargar la niebla o la neblina. El viento del sureste de 5 a 10 millas por hora con la temperatura baja de 68 grados. Muchas gracias, amigos. Aquí hablamos mañanas. Como siempre, puede quedarse aquí con nosotros en KVU.com. También nos puede seguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram. Y también puede bajar la aplicación de KVU. Hasta luego.